La luz de la luna hace llover músicas. Es una luz que llega gota a gota, blanca, acerada, sonora. Selene altiva o dulce compone sus sonatas a la luz de sí misma y las manda a la tierra cada 28 días en un rayo sinfónico de luz estremecida, de cantos, de sonidos, de turbadoras notas de cristal que quedan en la noche, como si un calderón de estrellas las dejara resonar en un eco infinito. Música lunar que se escapa del negro y terrible ciclorama de la noche, que sin embargo la ama y la cobija desde el principio de los tiempos, desde la primera obertura de luz lunar que conocieron los hombres, en aquellos días en que se rompieron todos los silencios. Música lunar que se escapa del negro y terrible ciclorama de la noche, que sin embargo la Música lunar que se escapa del negro y terrible ciclorama de la noche, que sin embargo la pollica ante el negro y terrible ciclorama de la noche, que sin embargo la cosa de la noche, que sin embargo la obertura de la noche, que sin embargo la muñeca de la noche, que es muy raro, es un saludo, sino en que se rompa del negro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!